Este es el diente de león. Si se fijan, sus hojas tienen esta forma y en particular su flor es esta y es excelente para la salud, limpia la sangre, limpia los riñones, se puede comer en ensalada, la flor es muy beneficiosa y hay mucha gente que incluso come las raíces. Para las personas las raíces son bastante malas, así que no las recomiendo, salvo que uno tenga un problema de salud que amerite por comérselas. Bueno, salas excelentes, limpia con lechuga, muy buena. Gracias. 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 Gracias.